No tengo ninguna duda de que un campo con segundo y tercer piso, un agroindustrializado, es el mejor aliado que la Argentina puede tener para los próximos años. Tengo además la convicción de que esta ley tiene una enorme virtud, que es la construcción de consenso entre el sector público y el sector privado. Esta idea de que el Estado y los privados, y mucho más cuando se trata de un gobierno y el campo, no son enemigos, sino que se pueden poner de acuerdo y darse una política a 10 años, una política de Estado que nos permita promover la generación de valor agregado, la generación de empleo, la generación de inversiones y el aumento de las exportaciones. Y generar trabajo, desarrollar al campo, generar inversión y aumentar las exportaciones es parte de pagar esa deuda interna que tiene la Argentina. Váyanse con la seguridad de que de hoy para los próximos días empieza este tema como un tema prioritario del Congreso Argentino. Gracias. Gracias.